Gracias Diego, ya nos acompaña Martín García. Bueno Martín, no se pudo ganar, pero los puntos, sumar un punto igual les viene bien. Sí, bueno, nosotros, cada punto para nosotros es muy importante. Jugamos con el equipo que viene arriba, el puntero, con un gran equipo, con muchas individualidades. Y bueno, valorar el esfuerzo que hicieron los muchachos. Prácticamente el primer tiempo del vestuario ya nos ponemos en desventaja, uno a cero con cuatro minutos. Y bueno, intentamos todo el tiempo ir a buscar. Después con las variantes llega el empate y bueno, y ahora sobre el final creo que se lo tenía que haber llevado, mira más el partido. ¿Qué te dejó el rendimiento del equipo? Lo marcabas recién y aparte mejoró mucho en el segundo tiempo también. Sí, seguramente el gol es una jugada rápida que nos sacan acá por la banda. Y bueno, no podemos cerrar en el segundo palo, termina convirtiendo el partido, yo como te decía Nadia, cuatro minutos del partido es muy temprano. Y después todo el momento fuimos a buscar. Con las armas nuestras, vuelvo a repetir lo mismo, somos Miramar y hay que tenerlo muy claro. ¿Cómo viste la expulsión de Matías Rodríguez? Estabas ahí cerca. Bueno, una jugada muy rápida. Ya tenía amarilla, trato de no cuestionar el trabajo arbitral. Muchas gracias. No, gracias a usted. Ahí teníamos la palabra del Tato, Martín García.